Hola, bienvenidos a tu Escuela de Español Hoy vamos a hablar sobre el Camino de Santiago En el siglo IX se descubrió en un bosque de Galicia una tumba sobre la que caía una lluvia de estrellas La iglesia católica aseguró que pertenecía al apóstol Santiago uno de los doce hombres que según la Biblia acompañaba a Jesús Cuenta la leyenda que Santiago fue asesinado en Jerusalén en el siglo I y que sus seguidores llevaron su cuerpo a España y lo enterraron en Galicia que entonces era el extremo occidental del Imperio Romano En el lugar donde se encontró la tumba se construyó una iglesia y al poco tiempo empezaron a llegar personas de toda Europa para visitar los restos del santo y pedirle el perdón de sus pecados una tradición que se ha mantenido durante más de mil años La iglesia pronto se quedó pequeña y se construyó una gran catedral A su alrededor se creó la ciudad de Santiago de Compostela campo de estrellas en latín y se establecieron varias rutas para llegar a ella denominadas Camino de Santiago La gran cantidad de personas que hacían este recorrido durante la Edad Media llamados en español peregrinos impulsó la construcción de caminos puentes puentes pueblos iglesias y catedrales En la actualidad hay varias sendas que llegan hasta Santiago de Compostela La más importante es el Camino Francés con cuatro vías que atraviesan Francia y se unen en Navarra En España, desde Roncesvalles, en la frontera con Francia, en los Pirineos hasta Santiago de Compostela este camino recorre 750 kilómetros atravesando las comunidades autónomas de Navarra La Rioja Castilla y León y Galicia Cada año decenas de miles de personas de todo el mundo realizan esta ruta entera o algún tramo La mayoría va a pie Aunque también hay personas que van en bicicleta y unos pocos van a caballo Para que no se pierdan, toda la senda está señalizada con flechas amarillas Los peregrinos suelen llevar una gran mochila para poder transportar todas las cosas que necesitan calzado cómodo y una gorra o sombrero para protegerse del sol Muchos llevan además una vieira la concha de un molusco que se encuentra en las costas de Galicia y que es el símbolo del Camino de Santiago La mayoría de los peregrinos se alojan en albergues que normalmente tienen dormitorios con camas para varias personas y cuyo precio es muy bajo o incluso son gratuitos Las personas que realizan al menos los últimos 100 km de la ruta a pie o a caballo o los últimos 200 km en bici reciben la compostelana una certificación oficial de que han hecho el camino esta se consigue con la credencial del peregrino un documento en el que los albergues ponen cada día sellos o firmas El apóstol Santiago es el patrón de España y su festividad se celebra el día 25 de julio Cuando esa fecha coincide en domingo se declara año santu jacubeo Los peregrinos que recorren el camino estos años consiguen lo que la iglesia católica denomina el jubileo el perdón de todos los pecados cometidos ¿Te animas a recorrer el camino de Santiago? Si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es www.tuescueladeespanol.es